La libranza hoy está manejando 36 millones de pesos, es un mercado muy grande, es un mercado paralelo al bancario muy grande y muy importante y hay que protegerlos. El proyecto de ley que está haciendo trámites, que yo hice la ponencia que fue aprobada el día de hoy, interviene no en la expedición de las libranzas, sino en el comercio, en la compraventa de libranzas que se ha desmadrado. Hay un montón de empresas que empezaron a abusar de la compraventa de libranzas, algunas de ellas han sido intervenidas por las autoridades y otras aún están en la fiscalía con procesos penales. Lo que necesitamos es que se controle efectivamente esa compraventa de libranzas.